En este video vamos a aprender a hacer el montaje ya mecánico del robot seguidor de luz. Les dejo aquí el enlace donde aprendimos a montar el circuito y aquí el otro enlace donde aprendimos a ver cómo funcionaba electrónicamente el circuito. Si no lo han visto es mejor que vean esos videos antes. Lo primero que tenemos que hacer en el montaje es separar la sensibilidad de las dos fotoresistencias. Si yo las dejo así, cuando me llegue a luz por la fotoresistencia del lado derecho, la fotoresistencia del lado izquierdo lo va a alcanzar a notar. Entonces no nos va a funcionar. Nos toca diseñarle un sistema que separe. O sea que la luz que llegue por un lado no le alcanza a ver la otra y viceversa. Para esto lo que cogemos es un papel. Enrollamos un pedazo de papel. Sacamos la fotoresistencia. Metemos la fotoresistencia dentro del papel enrollado. La sellamos con cinta. Y hacemos un corte en diagonal. Y lo instalamos de esta forma en el circuito. Para que la luz pueda entrar por un lado, pero por este otro costado no puede entrar. Si lo pueden pintar de negro queda mucho mejor. Y lo hacemos para las dos fotoresistencias. Aquí ya está hecha la optimización para los dos sensores. Y por dentro quedan las fotoresistencias. Ahora que vamos a hacer? Instalar los motores. Recorto un pedazo de cartón que me de más o menos el ancho del protoboard. Y en este con un pedazo de cinta amarro los motoreductores a lado y lado. Cinta para un motor. Y cinta para el segundo motor. Lo suficiente para que queden fijos. Luego cojo una banda elástica, coloco los motores por debajo del protoboard. No los coloquen muy atrás porque si no el carro nunca se va a levantar. Si no comen una tercera parte. Y posteriormente vamos a colocar aquí el peso de una batería de 9 voltios y nos va a permitir que el carro se levante. Cojo una banda elástica. La doblo en dos. La paso por el primer motor. Y la estiro para pasarla sobre el otro motor. Luego le doy la vuelta. Y lo llevo hasta la parte inferior. Y ya me quedan instalados los motores. Recuerden que en el momento de conectarlos van cruzados. Este motor va con este circuito y este con este otro. Ahora le conecto las llantas al motor reductor. En el momento que compren el motor reductor es bueno comprar las llantas que una vez le acoplen fácilmente. Si quiero que me queden fijas les coloco un punto de silicona para mantenerlas fijas. Por último necesitamos instalar la batería de 9 voltios. La colocamos en la parte de atrás para hacer contrapeso. Levantamos las bandas. Y la instalamos. En el mercado venden un conector para este tipo de baterías, yo no lo tengo. Así que lo que voy a hacer es conectar con unos caimanes. Conecto el positivo. Y conecto el negativo. Y ya nos queda listo nuestro robo para empezar a funcionar. Recuerden darle un me gusta al video. Y si no se han suscrito al canal, hacerlo que subo videos nuevos todos los miércoles. Y ya nos queda listo nuestro robo para empezar a enseñar su proceso. ¡Gracias! Gracias.